Let's go Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese 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 I just want your lips Right between my hips I ain't no touch me stuff Baby, you can get in this Puro Puro Jean Puro 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 Jean Puro Puro Jean Puro 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 Jean Green Kai Long Live Ang iyong atay Green Kai Long Live Ang iyong atay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!